Un hecho ha causado conmoción en las redes sociales. El regidor provincial de Ascope por Santiago de Caos, Carlos Sánchez Rubio, fue encontrado inconsciente tendido en el piso frente a un conocido resto bar de la urbanización Monserrate en Trujillo, precisamente frente a la universidad privada Antenorrego. Una comerciante de la zona, quien prefiere que se le cubra el rostro, manifiesta que al llegar a abrir su puesto de venta de desayunos a las 5 de la mañana, veó a Sánchez Rubio tirado en el suelo, cerca de la pista, pero curiosamente cuenta que lo había visto en una discoteca de la ciudad la noche anterior. Ella indica que la policía y agentes de seguridad ciudadana llegaron, pero el regidor decidió movilizarse por su cuenta. Primeramente, cuando llegué en la mañana a mi trabajo, vi al chico, en la mañana estaba tirado, pero recordé que en la noche lo vi en una disco, estaba con otro chico tomando, y bueno, una chica que estaba ahí trató de levantarlo, pero que va, estaba demasiado tomado, demasiado, y vino la policía, lo levantaron, incluso le dije a la policía, si quieren, ruédenlo hacia acá, porque estaba en el piso, pura tierra, y lo rodaron, y él lo acercaron, y se pudo parar, pero que va, no, sin embargo, se levantó y tomó desayuno, pero que va, se volvió a tirar, y yo fui y le dije, oye chico, párate, porque se ve muy feo ahí, y él me dijo, no soy de aquí, yo no soy de aquí, le dije, pero ven acá, pero levántate, y incluso le dio un café para que se tomara, pero que va, estaba muy tomado, y se volvió a acostar otra vez, pensaría que estaría en su cama. Pero después, hace rato, vi que él siguió, este, una cuadra más adelante, pero de ahí no lo he visto más. Vinieron la policía, dos policías, lo levantaron, y después vinieron la, la, eh, seguridad ciudadana, pero no lo levantaron ni nada, llegó, fue un chico y una chica, pero no lo levantaron ni nada. Al retirarle la consulta de si estaba segura de que se trataba de la misma persona que vio en la discoteca, la mujer manifiesta. Sí, claro, porque yo lo vi, yo recuerdo clarito que yo lo vi, sí, eso fue de dos y media a una, más o menos a esa hora, sí. Reitera que el funcionario se habría levantado por su cuenta, deambuló, y luego se fue sin rumbo conocido. Además, manifiesta que pudo notar que Sánchez Rubio tiene una herida en la frente, la cual supone se produjo cuando cayó al piso. No, se levantó él solo, incluso él se levantó, caminó hacia allá y después volvió a regresar y después volvió a regresar otra vez. Tiene un golpe en la frente, tiene, debe ser que cuando, me imagino que cuando se sentó o se cayó, se dio un golpe en la frente. Cabe mencionar que el regidor sí contaría con su billetera, lo cual habría sido constatado por la policía, sin embargo, estos mismos no encontraron su celular. Hay que saber que la zona en la que fue hallado es recorrida por mucha gente. Sí vi que tenía, este, la policía, este, revisó su cartera, tenía su cartera, sí tenía su cartera, pero el celular no lo tenía. Incluso lo estaban revisando, no tenía el celular. Y fue allá donde la señora que, a tomar desayuno, tenía su cartera. Sí, sí tiene su cartera. Al ir a realizar la consulta a la comisaría Ayacucho, se comprobó que Sánchez Rubio no fue trasladado para que brinde sus declaraciones. Además, al llamar a su teléfono móvil, la respuesta es de apagado. Es preciso comentar que el día anterior a lo sucedido, el regidor, según sus publicaciones en su cuenta personal de Facebook, estuvo celebrando el cumpleaños de uno de sus familiares en Trujillo. ¡Gracias!